Corresponde dar paso al bloque académico. Toca presentar el bloque académico de esta segunda fecha de la primera jornada preparatoria. Y nos acompaña esta tarde la señora Eliane Ford, quien expondrá el tema transformación y gobierno digital. La señora Ford es presidenta y fundadora de democracia y desarrollo digital. Es periodista por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Magíster en estudios internacionales por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y cuenta con una especialización en innovación en gobierno y soluciones colaborativas por la Harvard Kennedy School. Doctora Ford, bienvenida, la escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí presente y compartiendo con todos ustedes en Iquitos este gran tema que personalmente me apasiona. Quiero agradecer al superintendente nacional de los registros públicos, el señor Harold Tirado Chapoñá, al gerente general, la señora Adelaida Ávila Bolívar, a la jefa de la zona registral cuatro, la señora Virna Portocarrero Marquillo. Muchas gracias a todos ellos, a su NAR y a la oficina registral de Iquitos por hacerme partícipe de este evento y poder compartir con ustedes este gran tema que es la democracia digital, que personalmente me apasiona, que le dedico años de estudio, de investigación, desarrollando iniciativas, actividades, con distintos actores en nuestro país, en las distintas regiones, y y también desde los últimos años en nuestra región latinoamericana, lo cual pues es es un verdadero placer poder transmitir mis conocimientos y todo lo que nosotros hacemos y mostrar los resultados que hemos logrado en todos estos años de trabajo impulsando la democracia digital. Yo soy autora de uno de un primer libro que se llama el reto de la democracia digital, porque a ver, les cuento, comenzamos con esto hace ya diez años, y hace diez años pues la gente preguntaba, no entendía, no entendía qué es la democracia digital, qué se entiende, lo sentía algo tan abstracto, tan lejano, no entendía cuál podía ser su relación de ellos, de la gente como individuos, dentro de este ecosistema digital vinculado a los temas de gobernabilidad democrática. Entonces publiqué ese primer libro, el reto de la democracia digital, y ahí trato de responder, por supuesto, en las primeras líneas, esa pregunta del millón de dólares que significa qué es la democracia digital. Entonces, para que ustedes sepan, la democracia digital es poner internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, para fortalecer justamente nuestros derechos y libertades como individuos, que somos, y también para favorecer todos los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas, en entidades justamente como SUNAR, que está haciendo, dando unos pasos muy importantes en todo este proceso de transformación digital, lo cual nosotros aplaudimos y acompañamos, por supuesto, en este, en este gran paso que tiene que fortalecerse y tiene que continuar, y tiene que extenderse además en todas las regiones del país y en todas las oficinas registrales que son parte de este gran este aparato estatal. Pero para que sepamos mejor de la amplia gama de derechos de nuestras libertades que existen, que están consagrados en los textos constitucionales, en los instrumentos internacionales, de esta amplia gama de derechos, hay algunos que están más relacionados al ámbito digital, y estos son los vinculados a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y opinión, y a la libertad de asociación. Sin duda son estos los más vinculados al entorno digital, por eso también hablamos en términos de y participación y de y deliberación. Sabemos hoy en día que a través de internet, de las distintas plataformas digitales, a través de las redes sociales, que gran parte nosotros hacemos uso de ellas, se ha democratizado esta participación ciudadana, que incide directamente en la construcción del espacio público, y también en las decisiones que se pueden tomar. Y el ciudadano hoy en día se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, ya sean de malestar o de satisfacción, y se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. Lo vemos hoy en día cada vez con mayor fuerza en el Perú y en el mundo entero, porque esas son las tendencias globales. Hoy el ciudadano puede involucrarse en la arena pública y no sólo es observador de la realidad. Entonces, son las tecnologías digitales, las redes sociales, los que facilitan esto, son el mejor vehículo porque son accesibles, son cercanas, son fáciles de utilizar, y trasladan así todo este sentimiento ciudadano. Las características propias de las redes sociales, como la capacidad de difusión, su rapidez, el algo alcance para llegar a miles de personas simultáneamente y a tiempo real, y a cero costo, son características propias que permiten y faciliten, facilitan pues, que esta participación ciudadana, que esta transmisión de contenidos, de información, se difunda más rápidamente, se comparta, y así los diversos individuos, los usuarios digitales, puedan interactuar también en el ámbito digital. Otro beneficio de la participación ciudadana online, en el ámbito digital, es la horizontalidad, es decir, que no hay jerarquía en escalafones, que todos podemos intervenir de manera igual, porque tu opinión y la tuya, y la tuya que me están escuchando, piensan exactamente igual. Todos podemos dar, expresarnos, dar a conocer nuestro punto de vista, lo que sentimos, lo que queremos transmitir, y nuestras opiniones van a ser todas igual de aceptadas, ¿no? Y además, hay que tenerlo en cuenta que bajo ese paraguas, se desconcentra el poder, y hay una simetría, una igualdad respecto al ejercicio de facultades que se ejercen libremente en el ámbito online. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta, ustedes, desde una entidad pública, que generan contenido, que facilitan trámites, que ofrecen información, porque saben que cada vez son más las personas que están conectadas y que hacen uso de estas plataformas, y que por tanto, sus libertades como individuos, como usuarios digitales, están fortalecidas. Entonces, hay que buscar esos mecanismos que sean necesarios para fortalecer este vínculo con los ciudadanos, con los usuarios, con el público que hace uso de los trámites que ofrece, pues, su NARP, ¿no? En todo el país. A ver, cuando hablamos de democracia digital, también hay que considerar algunos aspectos como las condiciones básicas que se tienen que dar para poder llevarse a cabo, ¿no? Entonces, normalmente hablamos que la democracia digital se da en situaciones como donde la democracia está más consolidada, ¿no? Donde por lo menos se respetan los derechos inherentes a todo ser humano, donde hay una gobernabilidad democrática, donde hay también penetración de internet, mayor acceso, mayor conectividad, mayor infraestructura. Eso es fundamental, ¿no? Aquellas sociedades donde gozan de un mayor acceso a internet, bueno, se verán más favorecidas, desde luego, ¿ya? Y eso es algo, es un desafío que después lo vamos a ver, que se tiene que lograr en nuestro país para que más personas gocen de las mismas oportunidades. También vemos que en aquellos países donde hay economías de crecimiento, de progreso, también facilitan este proceso de democracia digital, ¿por qué? Porque genera mayor poder adquisitivo, ¿no? Y la posibilidad de que las personas puedan adquirir los equipos tecnológicos, que evidentemente tienen un costo, y que no solamente los adquieran, sino que los cambien conforme van saliendo nuevos modelos, van descargando nuevos aplicativos, van teniendo de repente no solamente el smartphone, sino la computadora y una tableta, o varios miembros en la familia, pueden hacer uso de ella. Y también otro elemento crucial de la democracia digital es lo vinculado a la ciudadanía, ¿no? Porque se observa que a través de esas nuevas tecnologías digitales, vemos pues ciudadanos, individuos cada vez más activos, que no son meramente pasivos u observadores, sino que quieren involucrarse en la arena pública, y están ahí actuando permanentemente con las distintas entidades y autoridades, y que quieren colaborar, quieren de alguna forma participar activamente en todos estos procesos. En todos estos años de trabajo, a ver, yo les cuento un poco, como les dije, comenzamos hace 10 años, y siempre comenzamos, nuestra gran misión es promover el uso responsable de internet. Y además, desde un inicio, mostramos siempre todos los beneficios que nos ofrece internet, las nuevas tecnologías, a nosotros como individuos, y a las entidades públicas, y a los distintos actores que intervienen en nuestra sociedad. O sea, sin duda, yo personalmente estoy convencida que internet ha sido creada para servir a la humanidad, ¿ya? Si en el camino han ido surgiendo riesgos o amenazas, como también es algo que nosotros hoy en día advertimos muchísimo, es porque son los mismos individuos quienes hacen este mal uso, o quienes están desvirtuando, ¿no? El propósito original de la creación de internet. Entonces, desde un inicio promovimos estos beneficios, y por supuesto, ya en los últimos años, ante las amenazas que van surgiendo, que son tendencias globales en el mundo entero, también advertimos sobre estos riesgos que también pueden desestabilizar nuestra democracia, nuestro sistema de gobernabilidad. Entonces, cuando hablamos de beneficios, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser todos los beneficios que nos ofrece internet en términos de la gestión pública y este vínculo con la ciudadanía? A ver, yo les voy a contar algunas cosas, por supuesto pueden haber muchos más beneficios, ¿no? Pero a ver, les voy acá a hacer un resumen de ello. En primer lugar, las distintas plataformas digitales que se utilizan desde las entidades públicas pueden servir para transparentar mayor información pública, para fomentar las buenas prácticas relativas a la rendición de cuentas, para crear un clima de confianza entre la autoridad y el público a quienes nos dirigimos, que es tan relevante y así de esta forma colaborar, contribuir en reducir los índices de corrupción que lamentablemente están tan enquistados en nuestras instituciones públicas y en general, en términos generales, en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Están tan 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 presentes siempre en nuestros gobiernos y autoridades lamentablemente. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por usar la tecnología para que nos ayude a transparentar, a crear portales de datos abiertos, a crear portales de transparencia, que sea información además que sea relevante para la ciudadanía, ¿no? No basta con abrir datos que que pues sean meramente técnicos o datos que nadie los comprende. Hay que hacer el esfuerzo como funcionarios públicos, como entidades públicas que son. Otro elemento crucial es todo lo vinculado al acceso a la información pública, ¿no? Y eso significa romper con esta vieja cultura del secretismo que también está muy presente en nuestro país y en los países latinoamericanos. Tenemos que hacer el esfuerzo por brindar información, por abrir datos, y también estar relacionado por supuesto con el derecho que posee todo individuo en difundir, buscar y recibir todo tipo de información. Y ustedes deben entender que son las plataformas digitales, son las distintas herramientas que están a nuestro alcance online, ¿no? Las que pueden servir de la manera más idónea para favorecer la transmisión de información y permitir el libre acceso a los contenidos de interés público. También un tercer elemento que es beneficioso es todo lo relativo a las sociedades colaborativas. La tendencia en el mundo es que las entidades públicas junto a los ciudadanos busquen mecanismos de participación activa en donde se involucren, ¿no? Y puedan co-crear, puedan colaborar, por ejemplo, en la formulación de un proyecto, en la formulación de una iniciativa, en algún tipo de documento, que se yo, que favorezca mutuamente a las dos partes, ¿no? Porque esto a la larga lo que sirve es empoderar al ciudadano y legitimar a la autoridad. Si tú invitas al público a que te des su feedback, sus opiniones, a construir juntos una iniciativa que sirva a la entidad y que ayude a los usuarios, créanme que van a tener un mejor impacto siempre. Después, todo lo vinculado a la democracia directa, es otro beneficio porque estamos viendo a través de las nuevas tecnologías cómo la ciudadanía, pues, se está empoderando y cómo interactúan de la mejor forma para informarse, para expresarse, para movilizarse. Yo digo siempre las nuevas tecnologías están reivindicando la esencia de la democracia directa. Otro beneficio adicional es todo lo relacionado a la democracia deliberada, ¿no? Esta posibilidad que ya les comenté de poder opinar, de poder comentar, de poder construir contenido conjunto que enriquece nuestro pensamiento y nuestro conocimiento y además favorece el debate público, ¿ya? Entonces, las tecnologías digitales ayudan y contribuyen en estos procesos para construir la sociedad de la información y conocimiento que queremos. Cada vez vemos más periodismo ciudadano, por ejemplo, en donde los mismos individuos a través de sus dispositivos móviles, de sus celulares, pueden subir fotos, videos, y pueden construir también noticias. Entonces, esto es una forma de facilitar y fomentar la democracia deliberativa. A través de las nuevas tecnologías también podemos lograr mayor igualdad, mayor inclusión y menor discriminación, porque conforme la brecha digital va disminuyendo en nuestro país, en nuestras regiones, se va a lograr que más personas gocen de los beneficios de internet. Y con ello me refiero a personas marginadas, personas de lenguas originarias, personas que viven alejadas en las grandes urbes, personas que viven en caceríos, personas que están lejos de nuestro alcance y que también deben acceder a internet y de gozar esos beneficios y de todo lo que nos ofrece internet. Internet debe llegar a todas esas personas que aún no están conectadas para justamente ayudarlos en estos procesos de inclusión y de igualdad de oportunidades. Y otro elemento que es crucial y muy beneficioso para nuestras sociedades es que las nuevas tecnologías permiten la modernización del Estado y lograr la transformación digital, que es un elemento crucial hoy en día en nuestras sociedades. Tenemos que apostar y desde las entidades públicas hay que apostar por más digitalización facilitando los procesos en el uso de innovación y de tecnología para lograr ser competitivos, para lograr competir en las grandes ligas internacionales y ser un país próspero de crecimiento y progreso, ¿no? Pero para ello es necesario pues apostar en mayores políticas de digitalización, hay que consolidarlas en cada uno de nuestros países y así lograr que el Estado sea mucho más eficiente que tanto se requiere a nivel, ¿no? De toda entidad pública y también sea a nivel de gobierno local, regional o a nivel nacional, ¿no? Pero para ello también hay que cambiar el mindset de los individuos, que eso es tan necesario y con ello me refiero al mindset, es al pensamiento, romper estos paradigmas con los que ha funcionado siempre el funcionario público tradicional y hay que apostar con la tecnología, hay que innovar, hay que romper ese paradigma con el que hemos funcionado siempre y ver esta nueva ventana que se abre y que nos ofrece tantas cosas positivas. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que hay mucha resistencia al cambio, es propio y es natural del ser humano, pero hay que apostar por las nuevas tecnologías para impulsar y fortalecer estos procesos de digitalización. A ver, yo les cuento, desde Democracia Digital nosotros impulsamos múltiples proyectos e iniciativas y una de ellas es justamente el Premio Nacional Democracia Digital que en el mes de abril, les cuento, se abre la convocatoria para proyectos nacionales en Perú. Y a través de este premio ya va a ser la novena edición, todos los proyectos están consolidados a que ustedes sepan en nuestro Observatorio Nacional Democracia Digital, pero a través de estas nueve ediciones hemos conocido múltiples proyectos desde el sector público, proyectos valiosísimos, hermosos, que buscan atender los problemas y las demandas de los ciudadanos, ¿no? Desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, desde las entidades públicas, pero muchas veces vemos que estos proyectos se impulsan, son valiosísimos, pero no se comunica adecuadamente sobre su existencia o sobre su funcionamiento. Por tanto, la población desconoce que existen, no saben cómo se utilizan, no saben cómo llegar a estas herramientas, si es un aplicativo, si es una página web, si es un portal de datos, lo que fuera, no saben cómo acceder, y por tanto son herramientas digitales que se quedan sin ser utilizadas, sin tener un impacto, sin lograr pues un mayor resultado. Y eso es una lástima y se ve con mucha frecuencia. Entonces, siempre lo que yo les digo es que todo proyecto digital, o sea, además de apostar por la tecnología y por este cambio y romper paradigmas, que todo el aparato administrativo y la cultura organizacional debe darlo de manera conjunta, pero además de eso, es necesario pues apostar y diseñar una política, una estrategia de comunicación acompañada por supuesto de algún presupuesto que permita educar a la población que esto existe, que eso está disponible, y que esto lo puede beneficiar enormemente para trámites, para servicios, para informarse, para prevenir, en fin, para múltiples usos. Si ustedes no comunican a las distintas audiencias, sea adulto mayor, sean jóvenes, sean estudiantes, sean funcionarios públicos, sean quien sean, si ustedes no comunican, cualquier instrumento que desarrollen, cualquier herramienta que construyen para facilitar la vida ciudadana, no va a tener mayor impacto, y lo que va a suceder es que posteriormente cambian las autoridades, y bueno, y quieren hacer cosas nuevas, quieren innovar con cosas nuevas, y no hay una continuidad en el desarrollo de soluciones y en el trabajo que se viene impulsando. Lo vemos con muchísima frecuencia, y se los digo y se los transmito, porque son debilidades que hay que eliminarlas, y más bien hay que erradicarlas para justamente hacer estos cambios, y dirigirnos hacia un trabajo continuo, con una hoja de ruta, bien comunicado, bien informado, y lograr un verdadero impacto sostenible, que eso es lo que queremos, que el resultado del impacto sea sostenible. Entonces, hay que trabajar mucho en ese cambio de paradigma, hay que apostar por la transformación digital, porque ya hoy en día vemos a un ciudadano que está totalmente apoderado, que está muy bien adaptado a esta revolución digital que estamos viviendo. Entonces, por eso es necesario que nuestras instituciones públicas también se adapten a esta nueva era digital, y lo hagan de la mejor manera. Espero que con esto contribuya en el trabajo, en el valioso trabajo que ustedes realizan día a día, que sirva en la región de Loreto, en las herramientas o las medidas que impulsan desde el lado de la tecnología. Acá, desde Democracia Digital, saben que tienen un gran aliado, yo siempre estoy disponible, y desde nuestra organización, siempre muy dispuestos a colaborar. Ya saben, nos pueden seguir en nuestra página web democraciadigital.pe, en nuestras distintas redes sociales. Estamos muy activos, síganos para que participen y conozcan más de esto, y también se puedan beneficiar con el trabajo que ustedes realizan. Muchísimas gracias, les deseo muy buenas tardes a todos y todas. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Ford, por compartir sus importantes conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!